Hola, bienvenidos a nuestros secretos creativos. Hoy les traigo un consejo de feltin, de la técnica de afieltrar con lana vellón. Miren, nosotros conseguimos las agujas de feltin, voy a sacar una aquí, las conseguimos así solitas. Venden los repuestos porque las agujas se rompen con el uso, por la fricción con la lana se van torciendo y se rompen, entonces las venden así solitas. Hay muchas personas a veces cuando vienen aquí a la clase que compran solo el repuesto así solito de la aguja y empiezan aquí a fieltrar, así. Entonces les traigo un consejo, más que un consejo es una recomendación para su salud. Cuando uno coge la agujita y hace como esta pinza con el dedo índice y con el pulgar, hace una fuerza aquí en el túnel del cárter. Ese túnel que se vive dañando, que toca operar, que no nos va a dejar ni bordar, ni coser, ni hacer nada. Entonces, consejo para su salud, nunca utilicen estas agujas así solitas, siempre utilicenlas como con un lapicero que viene. Uno ya los consigue así o los consigue en otros materiales, pero siempre utilicenlos así, porque cuando yo utilizo este que es como un lápiz, yo no estoy haciendo tanto esta pinza aquí, ya lo estoy cogiendo con todos los dedos y puedo afiltrar así cómodamente, sin que se nos dañe ninguna parte de nuestro cuerpo para que no nos deje hacer lo que tanto nos gusta, que son las manualidades. Entonces ya saben, siempre úsenlo con un lapicito, las agujitas vienen es para ponerlas de repuesto en ese lápiz, pero no para usarlas así solitas. Ya saben, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo consejo, recuerden suscribirse a nuestro canal Industrias Piccolo en YouTube y seguirnos por las redes sociales Facebook e Instagram para que vean todas las novedades que siempre les traen. ¡Gracias!